En su taller, Joachim Ermert mantiene viva la tradición del alfarero. Esto que gira aquí en el torno es arcilla de grés de Westerwald, una arcilla clara que tiene alrededor de 20 millones de años. Numerosos ceramistas se han asentado en la región debido a la alta calidad de esta arcilla tan moldeable. Es un material muy creativo. Se puede ver aquí, en la boca de esta jarra, la arcilla te permite hacer casi todo. La cerámica vitrificada con sal, tal y como la produce su taller, es un producto característico del Westerwald. Para mostrarnos toda la tradición ceramista, Joachim Ermert nos lleva al Museo de Cerámica de Westerwald en su ciudad natal, Hörgrenzhausen. Como ceramista, encuentro aquí piezas maravillosas de más de 400 años de historia, tanto de Hörgrenzhausen como de las vecinas regiones de Siegburg, de Regen, de Frenschen, y me gusta venir aquí a dejarme inspirar por la historia. Los denominados barbudos del siglo XVI, las jarras modernistas y muchas otras obras entusiasman a Joachim Ermert en cada visita al museo, que además de la exposición permanente, ofrecen muchas otras muestras. Cerca del museo está la aldea de Grenzau, que es la próxima sugerencia del maestro alfarero. El letrero lo hice yo. Es de cerámica vitrificada, por supuesto. Mi segunda sugerencia es Grenzau, una localidad de 800 años de antigüedad, de la que se dice que es la cuna de la cerámica vitrificada. Y cuando uno atraviesa esta localidad, está tentado a creerlo. Por todas partes se ven piezas de cerámica, jarrones de cerámica vitrificada, bellos murales y adornos. Es toda una experiencia. Grenzau es también el punto de partida de la ruta del Westerwald. Esta figura, junto a la que pasan los excursionistas, es también obra de Joachim Ermert. Si se hace un pequeño desvío hacia el castillo, se podrá admirar la única torre del homenaje triangular de Alemania. Al pie del castillo se encuentra la hospedería Zuoburg Grenzau, de más de 400 años de antigüedad. Estamos entre muros muy antiguos, que precisamente en verano, cuando afuera hace tanto calor, brindan un ambiente fresco y lleno de cerámica. Aquí se bebe y se come con vajilla de cerámica, de arcilla vitrificada. En verano, para mí, no hay un lugar más bello para tomar una cerveza o comer opíparamente. En Westerwald, la cocina es sencilla. El Dippenkuchen, hecho de papa cruda rallada y tocino, era un plato típico de soldados. Nada mejor después de una excursión explorando el Westerwald.